Hambre, noche, miedo Ríos de lágrimas, ríos de cieno De la muerte son estos ríos Como el paisaje que pinta el frío Aquí no hay sueños ni esperanza Tan solo ecos de la venganza El alba es triste, la luna clara Solo suspiros la sombra espanta Colorín colorado Este es el cuento de los desamparados Colorín colorado Este es el cuento de los olvidados Hambre, noche, miedo Sin más futuro que este sombrero En esa ola sola y vacía Deje las sales de mi sonrisa Montón de huesos desparramados Moscas y hormigas por todos lados Ojos de sangre, piel desecada Las ilusiones lloran de rabia Colorín colorado Este es el cuento de los desamparados Colorín colorado Este es el cuento de los olvidados Colorín colorado Este es el cuento de los desamparados Colorín colorado Este es el cuento de los olvidados Este es el cuento de los desamparados Este es el cuento de los desamparados Este es el cuento de los desamparados